Asimismo, nos acompaña Juan Camilo Vargas González, docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia, médico neurólogo, subespecialista en enfermedad vascular cerebral, con magíster en epidemiología clínica. Actualmente, candidato a doctor en epidemiología y bioestadística en Western University en Canadá. Cuenta con una extensa experiencia clínica asistencial en urgencias y hospitalización, tratando pacientes con patología neurológica y neurovascular. Amplios conocimientos en epidemiología analítica y participación en la creación de guías de práctica clínica para el Ministerio de Salud en Colombia. Ha sido conferencista en eventos médico-científicos internacionales. Adelante, doctores. Entonces, inicialmente, pues agradecerle a la Agencia Nacional del Espectro, a Carol y a Diana por la invitación. Es un gusto para mí y es un honor estar representando a este equipo de trabajo que hemos conformado para realizar este proyecto, que se denomina Señales de Radio Sistema 5G y Salud Humana, análisis en el contexto colombiano, y que presentaremos a través de un reporte parcial, un reporte, digamos, preliminar de resultados, un proyecto que aún está en desarrollo. Iniciaremos la presentación del proyecto, posteriormente algunos resultados que tenemos sobre el aspecto de simulación numérica, luego desarrollo de un banco experimental y finalmente un estudio de percepción que se ha desarrollado. Respecto al proyecto, podemos decir que es un proyecto que se suscribió como resultado de un proceso abierto, una convocatoria de investigaciones de 2021 propuesta por la ANE en el año 2020. Este contrato y este proyecto inició ejecución el 24 de marzo de este año, es decir, que llevamos aproximadamente nueve meses trabajando en él y pues en él confluye un grupo de trabajo que busca abordar los varios temas que hacen parte del proyecto. Entonces tenemos profesionales que están trabajando en el aspecto de desarrollo de un modelo anatómico físico para realizar experimentos sobre modelos inertes, el ingeniero Edwin Fernando Pineda, la diseñadora María Patricia Barajas. Tenemos un equipo también trabajando en el aspecto de simulación electromagnética de alta precisión, el ingeniero José Luis Duque, Marlon Patiño, Sebastián Ramírez y Duana Gudelo. Tenemos otro grupo de personas trabajando en el desarrollo del montaje experimental, donde están el ingeniero Andrés Gallego, Santiago Rodríguez, Javier Arevalo, Sebastián Chávez y Gabriel Martínez. Y de otro lado tenemos también un trabajo enfocado en la realización de un sondeo de percepción a cargo de la especialista en mercadeo Sandra Bernal y el doctor Juan Camilo Vargas, que también es un miembro del comité directivo técnico-científico del proyecto. La parte de dirección administrativa encontramos al ingeniero Edwin Ferrer como gerente del proyecto, ingeniero Javier Ojeda, encargado de la parte de coordinación administrativa. Y tenemos un grupo de dirección técnico-científica, entre los cuales está el profesor Francisco Román, los profesores Manuel Pérez y Arturo Fajardo de la Javeriana. El profesor Francisco Román es de la Universidad Nacional, es director del grupo de compatibilidad electromagnética. Y tenemos del lado de medicina, percepción y epidemiología el doctor Juan Camilo Vargas. Y finalmente, quien les habla, con mucho gusto aquí, Javier Araqui. Vamos a iniciar presentando algunas consideraciones y resultados que tenemos respecto de la parte de simulación, que es fundamental debido a que permite obtener resultados de una gran precisión y que no son posibles mediante técnicas experimentales debido a las limitaciones indecentes a estas. Entonces, se definió inicialmente un flujo de trabajo para la realización de simulaciones. Inicialmente, se definió inicialmente un conjunto de escenarios de exposición a los campos electromagnéticos donde los escenarios consideran, por un lado, la manera en que los usuarios hacen uso de su terminal móvil o su equipo de usuario, donde puede estar ubicado, por ejemplo, aquí en una gran proximidad al cuerpo, tanto para hombres o para mujeres. Puede estar también en posición de llamada, estar muy próximo. Puede estar también en posición de videollamada o de lectura. Y también podemos tener exposición debida, no al terminal móvil, sino que debida a las estaciones base, en este caso la infraestructura asociada a la tecnología, en este caso los nodos B, genos B. Una vez se definen estos escenarios, uno caracteriza los escenarios ya a nivel muy técnico, considerando potencias, niveles de campo, características ya en detalle como la polarización, el ancho de banda y demás. Y estos parámetros son muy importantes luego para hacer su análisis. Es importante también que la herramienta de simulación que se use sea validada y que el flujo de trabajo adoptado allí sea validado, porque estas herramientas requieren la configuración de un amplio número de parámetros y es importante estar muy seguros sobre la precisión de los resultados que se va a obtener allí. Entonces esa es una parte fundamental de validación. Después de esto se seleccionan modelos anatómicos computacionales, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto. Aquí básicamente se busca representar aquellas características anatómicas que son relevantes para encontrar cualquier interacción indeseada, cualquier efecto a la salud. Después de esto, ya habiendo parametrizado el escenario, se genera un modelo de fuente de campo dentro de la simulación electromagnética, donde se tratan de manera diferencial el caso de terminal móvil, el caso de infraestructura. Después de esto se realiza simulación electromagnética. El resultado de esta simulación electromagnética básicamente es un nivel de campo en el interior del cuerpo y de allí es posible estimar la tasa de absorción específica, es decir, el ritmo al que se deposita energía de microondas en el cuerpo, en los varios tejidos del cuerpo y con gran nivel de detalle. Esta información posteriormente se utiliza para realizar simulación térmica que permite estimar el incremento de temperatura y luego los resultados se comparan con lo que son las recomendaciones vigentes. En este caso, pues estamos hablando de la recomendación de la EGNIP en la edición 2020 que incluyó ya provisiones justamente pensando a los despliegues 5G y especialmente en ondas milimétricas. Hablando de la selección de los modelos computacionales y de la herramienta software empleada, pues nosotros estamos usando un software denominado Sim4Life que es específicamente desarrollado para el análisis de la interacción de campos electromagnéticos con el cuerpo humano. Aquí tenemos dos ejemplos de modelos anatómicos, uno masculino, uno femenino, y vemos que estos modelos cuentan con un gran nivel de detalle, es decir, que representan todas las estructuras del cuerpo y lo representan considerando los parámetros dieléctricos, en este caso electromagnéticos, los parámetros térmicos, también los parámetros mecánicos y pues es una herramienta que es fundamental para el estudio que estamos desarrollando y que se usa también en otros ámbitos de interés como son, por ejemplo, las terapias basadas en campos electromagnéticos y también las herramientas diagnósticas basadas en campos electromagnéticos como puede ser la resonancia magnética nuclear y otros. Entonces es una herramienta muy usada y dentro de esta herramienta se encuentra este grupo de modelos que hace parte de la denominada Virtual Population Versión 3 que es desarrollada por la Fundación ATIS donde ha hecho una compilación muy juiciosa y exhaustiva de todos los parámetros conocidos de los tejidos corporales. Entonces estamos hablando de más de 100 tipos de tejidos con sus respectivos parámetros caracterizados sobre una banda muy amplia de frecuencia que permite obtener estos resultados que estamos o vamos a presentar parcialmente aquí en este día. Entonces voy a permitir presentar un escenario que es muy común y es un escenario que nuestro análisis premedial pues ocasiona, digamos, en los niveles de exposición más altos más altos dentro de los considerados. Entonces aquí tenemos algunos parámetros. Digamos que para no entrar en detalle estamos simulando la banda 3.5 GHz que constituye, es decir, es la banda en el rango de frecuencia 1 previsto para el despliegue del sistema 5G en Colombia. Tenemos unos datos de entrada como es en la amplitud aplicada a la antena, un tipo de antena específico y posteriormente aquí tenemos los parámetros de simulación térmica. Voy a saltar entonces a los resultados. Aquí tenemos inicialmente algunos cortes que están centrados alrededor del punto de máximo. En realidad el punto de máximo detectado para este caso está en el hélix de la oreja. Esto significa que la parte exterior de la oreja es la más alta como es de esperarse dado que es la zona más próxima al terminal móvil. Sin embargo, los niveles en este caso de tasa de opción específica están muy por debajo de los especificados en el estándar a partir de las restricciones básicas. De hecho, aquí tenemos una escala de colores que va hasta 4 vatios por kilogramo que eso es el doble de lo que indicaría la restricción para esta zona corporal y digamos que esta apreciación de un nivel de absorción muy bajo se confirma también cuando nosotros pasamos a hacer el análisis térmico, es decir, analizar la dinámica de cómo este calor ingresa en el cuerpo y cómo se distribuye a través de los procesos naturales corporales. Entonces, es interesante que el modelo térmico en este software Sim4Life pues incluye digamos los mecanismos básicos de disipación de calor como son la difusión, es decir, que el calor tiende a digamos dividirse o atiende a la uniformidad en la zona, incluye también efectos como la perfusión, esto es pues el efecto de evacuación del calor a través de en este caso el flujo sanguíneo a través de los tejidos, ¿sí? Y también incluye las interacciones térmicas con el entorno a través de la definición de una temperatura ambiente. Lo que estamos viendo aquí son algunos cortes la escala de temperatura perdón si no se ve muy bien pero estamos hablando aquí que los valores máximos son del orden de 0.19 grados y este corte es este corte horizontal es decir que aquí tendríamos la cabeza de la persona que está mirando hacia adelante entonces tenemos un aumento de temperatura que realmente es muy reducido estamos hablando de 0.18 grados algo menor y esto es en la zona de la oreja y ya en las partes digamos más sensibles más importantes el interior de la cabeza tenemos aumentos de temperatura que ni siquiera alcanzan 0.1 grados centígrados un resultado similar se obtiene para otro corte este corte de hecho incluye una porción de la oreja y aquí ya unas unas porciones del hombro pero nuevamente aquí vemos que los aumentos de temperatura son extremadamente bajos entonces estos resultados que tenemos aquí nos permiten evidenciar que de hecho bajo suposiciones muy conservativas porque por ejemplo aquí en nuestras simulaciones nos incluyen los mecanismos naturales de disipación de calor como son la sudoración y otros ya más avanzados que de hecho ayudarían a reducir este aumento de temperatura pues tenemos una verificación de pues del estándar de la recomendación en este caso de la EGNIR 2020 y pues de ediciones anteriores que para esta parte se refiere de esa manera entonces vamos esto es para una idea nosotros estamos digamos que la idea del proyecto es conectar la academia en este caso con los reguladores de la Agencia Nacional del Espectro y también con la comunidad entonces estamos también buscando publicar los resultados mostrar entonces parte de estos resultados serán presentados el artículo fue sometido a esta conferencia UCAP 2022 estamos esperando respuesta y pues veremos allí ya las versiones finales de todos estos resultados que estamos teniendo voy a hablar ahora del diseño de la etapa experimental del proyecto aquí tenemos un esquema de cómo está previsto realmente esto es basado muy basado en lo que pues es el estado del arte en este tipo de estudios donde se cuenta con un modelo anatómico se cuenta con una sonda de campo y esta sonda de campo se desplaza en el interior del modelo anatómico que realmente está compuesto por un contenedor llamémoslo y un líquido un fluido que está modelando allí las características de los tejidos dentro de ese modelo y que emula la constante dieléctrica y sus pérdidas para digamos presentar una una condición lo más aproximada a la realidad nosotros tenemos aquí nuestro dispositivo emisores aquel que inyecta energía entonces dependiendo de la configuración podemos estar hablando de un terminal móvil o podemos estar emulando el campo generado a partir de un elemento de infraestructura y pues esta sonda de campo va a ser el barrido y va a ser una captura en el espacio tridimensional de los niveles de campo para de allí estimar el nivel SAR respecto a lo que es el montaje tradicional nuestra propuesta aquí incluye primero el uso o más bien el aquí el barrido realizado manualmente por un operador humano esto a diferencia de la práctica usual en la que se tiene un brazo robótico esto lo hacemos por costos y también por seguridad por facilidad y por flexibilidad en nuestro en nuestro montaje eso implica que debe hacerse un seguimiento óptico de la posición para poder correlacionar esas mediciones de campo con una una posición en el espacio tridimensional y para esto se tiene aquí un sistema óptico que va a ser el seguimiento de la sonda a través de un conjunto de marcadores que se ha adaptado aquí de otro lado tenemos aquí computadores que van a estar controlando el emisor el receptor y también la parte de captura de posición para pues obtener las mediciones completas como se esperan aquí está el esquema ya vemos ya visto a nivel de sistemas que están involucrados allí entonces tenemos un computador en el cual está corriendo MATLAB y está haciendo el control de la parte de registro de posición a través de dos cámaras independientes en un computador de otro lado tenemos un computador que está encargado de la transmisión y de la recepción de la señal y aquí tenemos la otra parte del hardware que sería la sonda de campo y sus marcadores ópticos para hacer un seguimiento efectivo de la posición bien respecto al montar experimental una parte importante es el desarrollo del modelo anatómico entonces esto nuevamente con la intención de realizar una apropiación de conocimiento de tecnología se propuso el desarrollo con la industria local de estos modelos estos modelos pues hacen parte de estándares existen y se pueden comprar hechos nosotros decidimos complementar digamos la disponibilidad de un modelo porque como les mencionaba antes nosotros estamos trabajando en un equipo grande que incluye la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia donde la Universidad Javeriana pues se cuenta ya con un modelo anatómico estándar y los materiales respectivos resulta de interés en este caso desarrollar también un modelo propio y que se puede comparar con esa referencia ya estándar que tenemos entonces este se basa en la tecnología local de desarrollo de maniquíes donde se partió de un modelo real esto es una persona que se usó como modelo y de allí pues se desarrolló este contenedor que por el frente pues representa presenta muy bien todos los detalles anatómicos y es muy delgado de manera que se forma aquí el contenedor en el cual se depositarán los materiales fluidos este este maniquí pues fue sometió un proceso de escaneo 3D para contar con el modelo tridimensional que nos va a permitir de un lado referenciar los mediciones que hagamos ya en la etapa experimental es decir entender a qué porción del cuerpo se refiere cada una de esas medidas y de otro lado va a ser una validación mediante simulación de los resultados que estamos obteniendo allí es decir que la experimentación va a ser también una herramienta muy útil para hacer validación de los resultados simulados bien aquí tenemos un esquema de el montaje que se tiene previsto para ese modelo donde se tiene una mesa que ya está construida tiene el corte con la forma de la silueta y una vez depositada aquí pues permitirá depositar el fluido y hacer las mediciones como estaba ilustrado en las diapositivas anteriores bien las mezclas también son un aspecto importante entonces aquí tenemos un proceso de preparación de mezclas basadas en unas fórmulas encontradas en los documentos estándar ya adelante los vamos a referir estos procesos pues son procesos dispendiosos sujetos a error sujetos a la necesidad de hacer muchos ensayos y errores y por ejemplo aquí tenemos la necesidad de usar una cámara de vacío para eliminar el exceso de burbujas en una mezcla preparada inicialmente entonces es un proceso dispendioso aquí tenemos unas muestras que posteriormente fueron validadas fueron validadas este es el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana donde cuentan con este dispositivo que está en capacidad de medir la constante eléctrica y las pérdidas de materiales en una banda bastante amplia hasta los 15 gigahertz entonces aquí tenemos la muestra esta es una sonda tipo coaxial abierto que se deposita aquí a una cierta profundidad y emplea básicamente un analizador de redes vectorial es decir que a partir de la reflexión de la onda emitida aquí por este coaxial se determinan esas propiedades del material entonces esta campaña es importantísima porque la validez de los resultados depende de lograr una constante eléctrica con los parámetros que asemejen lo más posible a los de material real es así que el estándar nuestro estándar de referencia es el estándar IS IEEE 62209 donde allí entre otros aspectos se definen las propiedades dieléctricas que debe tener un material que simula los tejidos humanos estos se definen sobre una banda amplia aquí nos vamos a enfocar a la banda de 3.5 giga que es la banda en la que estaremos haciendo nuestros experimentos en la parte del rango de frecuencia inicial de baja de banda baja entonces aquí tenemos la comparación de unos resultados donde tenemos la constante dieléctrica el comportamiento es el esperado con una forma descendente con la frecuencia y la parte imaginaria de épsilon donde el comportamiento es creciente con la frecuencia sin embargo hay que mencionar que en este resultado particular tenemos aún algunas mejoras que hacerle la mezcla debido a que la constante está aún algo por debajo de la deseada entonces es un resultado interesante tenemos otros resultados pero por brevedad pues no vamos a mostrarlos aquí sin embargo es importante notar pues que estamos siendo muy juiciosos en llegar a modelos un modelo que es conforme al estándar para tener unos resultados que sean muy de interés para validar las conclusiones que obtengamos respecto a este asunto de salud riesgo a la salud y señales de sistema 5G la parte del montaje experimental también incluye generación y recepción de señales tenemos aquí dispuestas dos montajes el que está a la izquierda se refiere a la banda el rango de frecuencia 1 es decir la banda 3.5 gigas o también se empleará como banda base para la generación y medición en ondas milimétricas con el montaje que tenemos aquí a la derecha donde aquí estamos empleando unos transceivers que operan justamente en esa banda y que son conectados a este elemento digamos que en nuestras pruebas iniciales estamos empleando una sonda de campo muy básica sin embargo ya en los experimentos finales se empleará la sonda de campo cercano producida por SPEAC la sonda de X3 de B4 que está disponible en el laboratorio de nuestro aleado la Pontificia Universidad Javeriana y que para la cual pues se requiere generar el soporte que permitirá hacer la marcación de posición y también unos elementos de protección que asegurarán su integridad frente a por ejemplo procesos de corrosión y demás dentro del material que estamos generando para simular los tejidos bien estas son algunas propuestas de diseño que están para el desarrollo del soporte y del marcador allí realmente el interés es contar con una muy buena visibilidad desde todos los ángulos o desde la mayoría de los ángulos que se tienen las cámaras y de allí pues tener una captura de posición muy robusta idealmente con errores inferiores a 2 milímetros hay que decir que nosotros estamos usando MATLAB para la parte de captura de procesamiento de imágenes sin embargo los algoritmos de calibración y los algoritmos ya de localización de cálculo de la posición son totalmente propios y pues desarrollados pensando en nuestro proyecto es por eso que el montaje se desarrolla en una en un escenario de iluminación totalmente controlada para garantizar pues la precisión de esta parte del proceso bien aquí tenemos una validación preliminar que hicimos de este montaje entonces es una cámara apantallada una cámara blindada electromagnéticamente que se encuentra en el laboratorio compatible electromagnética de la universidad nacional de Colombia aquí tenemos nuestras dos cámaras ópticas que es las que permiten hacer el rastreo de la posición tenemos un marcador que consta en este momento de tres leds y una sonda muy sencilla en el extremo que realmente es un conductor coaxial abierto para esta prueba de concepto tenemos aquí el dispositivo de generación de la señal y el de captura de la señal y el objetivo aquí es hacer un barrido del campo cercano en la apertura de esta bocina de banda ancha hasta rich horn operando en una de las bandas de interés que en este caso es 3.5 gigahertz lo que tenemos a continuación es ya una ilustración ya más próxima del montaje es decir este elemento sostenido por un operador y lo va desplazando sobre la apertura y el sistema captura el barrido que se hizo manualmente que son estos puntos y de allí establece los niveles de campo medidos y hace la integración de datos para mostrar en este caso el perfil de campo cercano que está bastante próximo a lo esperado sin embargo pues hay elementos aún por mejorar básicamente nuestra sonda no es la sonda ideal tiene una interacción fuerte con el campo y de hecho allí estriba el interés de usar la sonda SPEA que veíamos antes está basada completamente en tecnología óptica lo cual minimiza la interacción con la fuente original de campo eléctrico y también con el entorno para distorsionar lo menos posible ese campo entonces esta es una validación muy interesante porque demuestra que la herramienta de seguimiento de posición está funcionando bien y también el sistema de generación y captura de campo está funcionando muy bien bien estos desarrollos también fueron propuestos sometidos para publicación en la conferencia EUCAP 2022 estamos esperando respuesta y pues la idea es que allí veremos tenemos la posibilidad de mostrar los resultados ya en mayor extensión bien el tercer aspecto que queríamos discutir hoy es el sondeo de percepción porque en la medida en la que uno quiera conectar con la población y con el regulador se requiere entender cuál es la percepción de las personas porque al final la percepción es muy importante y muchas veces prima sobre lo que son los criterios puramente técnicos o científicos entonces para capturar esta percepción se desarrolla un cuestionario de poco más de unas 20 preguntas en el que se cuestionó a las personas sobre su uso de la tecnología y su percepción y también se compara la percepción de las personas respecto a la tecnología 5G tomando como referencia percepción digamos otras tecnologías de generaciones anteriores y otras tecnologías digamos de uso más común incluso FM y demás que pues la gente está muy familiar con ellas y tiene una percepción totalmente diferente a pesar de estar basadas en una tecnología muy similar entonces tenemos por ahora unos resultados preliminares que vamos a presentarles hay que decir que esta encuesta pues se ha buscado darle difusión a través de los canales institucionales de los aliados también otras universidades y otros contextos y tenemos pues aquí el enlace y aquí el código que le permite en cuanto a los interesados participar y dar su opinión sobre esta tecnología para el desarrollo de este sondeo de percepción inicialmente se desarrolló el cuestionario posteriormente este cuestionario y la metodología de análisis de recopilación de datos fue sometida al aval de un comité de ética este es el comité de medicina de la universidad nacional de colombia y después de tener el aval pues se procedió a hacer la difusión vamos a ver aquí algunos resultados preliminares estos resultados pues muestran de alguna manera cuál es la comunidad hay que decir que principalmente por nuestros canales de difusión pues las personas que respondieron hacen parte de la comunidad universitaria de allí la distribución de edades digamos también de ciudades y de pues otros digamos niveles educativos entonces pues es un sondeo que nos va a permitir digamos correlacionar percepción con digamos nivel de uso de la tecnología y también con nivel educativo y otras variables que van a ser de interés en las actividades de difusión porque la idea de este estudio es hacer difusión de los resultados que obtengamos y pues recomendar en cómo abordar el aspecto de despliegue de infraestructura y de uso de los terminales móviles por parte de la comunidad general no sé si Juan Camilo se encuentra con nosotros para que nos presente esta parte de los resultados tal vez no ¿verdad? no Juan Camilo no está ok bien si estos resultados realmente pues yo no me sentiría ahorita en capacidad de presentarlos realmente tenemos ya un análisis estadístico preliminar en cuanto a la significancia de los resultados en términos de por ejemplo percepción lo vamos a ver aquí adelante percepción del riesgo respecto a la edad entonces hay unos resultados interesantes pero yo quisiera no en este momento no de todos modos hay una conclusión interesante que yo podría mencionar de las discusiones que tuvimos con Juan Camilo justamente y es que frente a la tecnología 5G hay una posición que digamos podría decirse como ambivalente y esto es extensivo a todas las personas que responden todas las personas valoran digamos los beneficios que dan la tecnología inalámbrica en este caso las que van a dar 5G y las que dan ya tecnologías como 3G y 4G de amplio uso sin embargo existe tenemos esta reserva respecto al posible riesgo para la salud entonces es importante y es uno de los objetivos de estudio es conciliar esas dos visiones a partir de la generación de información que tiene una base muy sólida en el mejor conocimiento científico y también ingenieril para abordar esos temores y hacer que las personas tengan un mayor conocimiento y pues tengan una actitud digamos más sólida más fundamentada respecto al uso de estas tecnologías entonces ese es el interés y pues son resultados que presentaremos ya a la finalización del proyecto y pues que obviamente la idea es lograr alcanzar a toda la comunidad entonces con eso concluyo mi presentación les agradezco mucho por su atención gracias 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 por ver el video.